La Cueva del Buzo es un espacio gastronómico con un menú de 645 recetas originales, con un decorado internacional y con un exquisito sabor que causa una fiesta en el paladar del comensal. Su propietario, Alesio Casimirri, se inspira en cada pedacito de Nicaragua, creando platillos únicos. Más o menos en el 2011-2012 decidí cambiar el nombre, se transformó de La Cueva del Buzo en Gastronomía del Buzo, un concepto más amplio de cocina y decidí hacer cocina de autor, hacer arte, hacer arte a través de la comida. El arte es emocionar a la gente. Sus productos son nicaragüenses y extranjeros, pues utiliza sales y especias de diversos países del mundo, creando sabores únicos en los platos. Yo uso actualmente 12 sales diferentes en diferentes partes del mundo, lo mismo de los aceites de olivo y los vinagres, toda una serie de cosas. Eso te permite crear platos verdaderamente interesantes. Este restaurante cuenta con recomendaciones internacionales. Incluso ha sido visitado por críticos de la guía Michelin. Lo que sí tengo es una calificación en TripAdvisor, soy el número uno en el país desde más de ocho años, todavía lo sigo usando con todo el COVID y todo el alboroto. Su amor por la cocina lo ha llevado a estudiar sobre la cultura gastronómica en el mundo. Los amigos me hacían cocinar porque cocinaban bien, pero aprendí a curioseando. Todos los países que he visitado, visitaba la cocina, me interesaba, no solo comía, quería saber el plato, por qué se había hecho así. Después comencé a estudiar realmente técnicas de cocina. En este espacio gastronómico usted podrá disfrutar de la comida tradicional, gourmet y molecular, disfrutando del arte de la cocina nicaragüense. Con imágenes de Benjamín Espinosa, Tania Sirias TV Noticias.